hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rally fury aquí estamos una vez más ya saben con el último coche que acaba de salir y esta vez vamos a probarlo primero voy a comprar un paquete ese mofle men escucharon ese mofle este coche se nota que se nota que es chachina marisimo a ver como primer con el principal de a este concierto como un un color sobresaliente como una Vamos a ver cómo es lo que hace. A ver. Y así lo ponemos a cortar. No hay que ver más. No hay que ver más. El color. Creo que sí. El negro se ve más bonito. A ver. esto sería el oficial del coche lo voy a dejar en el coche oficial y a este es rojo o amarillo a ver a ver si lo voy a dejar viento en el cielo no por favor es que cambia otro color voy a poner así una cosita así entonces por acá arriba voy a poner otro tipo como así por acá por el lado no voy a poner nada nada mal nada mal vamos a poner un número por lo siguiente que sería negra oh my god oh my god se vino negra hay que ser muy negra también y azul gente que cochesote gente que cochesote a ver si le pongo viceversa esta en vez de que la pongo azul 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 este negro bien negro a ver así no 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 creo que es como no 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 lo voy a dejar lo voy a dejar como estaba así negro y negro y con holística azul y azul así 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 uff que belleza del coche que belleza a ver así que sí que esto voy a dejar bueno azul no se ve un poquito raro si lo pongo azul o no bueno pero es que es que lo que no me gusta es entrar a ver a esto o sea este color amarillo como que no me cuadra así está muy bonito el coche igual aquí le voy a poner este thunder muy bien este y abajo le voy a poner las luces obviamente azules sobresalga más sigue sobresalga más así así oh shit man que bello que bello pues así estaría vamos a comprar 390 que 390 gente es una pausa para ver si puedo comprar seguros racing points estamos aquí voy a comprar algunos racing points ya está aquí y ahora se vienen los siguientes mejorar tenía un millón verdad tenía un millón de de dólares así que oh my gosh oh my gosh miren eso miren eso miren eso demasiada demasiada a ver entonces los neumáticos también wow de un millón medio millón solamente con este coche wow 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 así que vamos a hacer una carrera multijugador con este super coche sé que tengo que comprar los otros coches también y probarlo en otra carrera este también uy ese no lo he comprado voy a comprar este y probarlo en otra carrera así que este será para otro video sigamos primero con el thunder la CS una max 420 nada mentira gente hay un montón de gente allá vamos allá vamos allá por favor loco el coche que le pasa que le pasa no es mejor en aceleración así te digo yo uy jú いた Fue muy concentrado gente Pero me encanta el manejo Tengo que decirlo Vamos allá Tres Tres Voy a tercero A ver si alcanzo el segundo Y así alcanzo el primero Dando lo que se puede Es difícil alcanzar los locos de mierda que yo Que no quiero O sea Me activaría yo esa mierda De ayuda de De freno Creo que me lo activé Lo de ayuda de freno eso No Uy la curva Me llaman Toretto Hola amigo A ver A ver A ver A ver gente De primero De tercero Perdón Tenía Tenía yo El ayuda de freno El ayuda de freno Y eso no me gusta El ayuda de freno no me gusta Déjame quitárselo porque A ver Asistencia de freno no Ocultar controles Ok Ocultar controles Si Un solo Vamos a otra gente Vamos a otra Porque esto así no se puede quedar Bueno gente Al fin Una carrera en cañones del desierto Tenía mucho que no jugaba En este mapa Así que vamos para allá por favor Ocho personas La verdad Este juego está activamente Activo Muy activo Me encanta Me encanta Me encanta El Thunder Este coche me está encantando demasiado Se parece al Al del calvo este Ok Vamos para allá La celebración te digo que Viene siendo Uno de los segundos Quítate amigo Coño Mejor Vamos Vamos Como se escapa Este desgraciado No quiero tirar el nitro Todo el tiempo Pero si es Si es una recta Así Si lo tiro No No coge el por dos ¿Qué? Tengo el primero Adelantecito Gente Por favor Como no es posible Adelantarlo Si este coche Corre más que Aquel es el Raven Yo ni me acuerdo Yo de los nombres De los coches Por favor Por favor Por favor Por favor Alcánzate No Que no lo alcanzo De verdad No Casi 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 Lo alcanzo Mierkina Como no lo alcanza Loco Vamos Por el segundo Gané de segundo Así que no es nada malo Gente Miren una cosa Miren una cosa El tundel Corre Más que El taipán El tundel Corre Más que El Taipán Era el talpán Era el talpán Que tenía él ¿Verdad? Si Era el talpán El taipán Pero Si Si el tundel Corre más que el talpán No entiendo la verdad No entiendo ¿Por qué no lo No entiendo ¿Por qué no lo hay que hacer ahí? Créeme No entiendo Vamos por la última carrera Gente Porque Aunque sea una de primero Si es que se puede Ala En la pista nevada Donde Más Se encojona una En esa carrera En las pistas nevada Bueno Lo mejor Esa carrera Es poquita Es poquita Ay Contrólate Contrólate Por favor A comer nieve ¿Qué? Ya aparece mi mano La verdad Que yo soy Igual que ellos Loco Me choco O sea Que ese chocalante Yo también me choco Aquí no quiero Tira el nitro Con la curva No puede ser Ay Ahí Ahí No lo adelanto No lo adelanto Ya Ya se Ahí Las Cagué Bueno Ya estamos Más de la mitad De la carrera Así que No quiero palmar Tampoco Lo que me voy a Aprender un poco Por eso Por eso O sea Que son dos vueltas Oh Ok Si porque es pequeña La carrera también Bueno gente Bueno gente Aquí se viene Frena Frena No Que haces Carro Por Dios Si lo tenía Alante Men Chico es que estoy Centrado Perdón Si me quedo callado Que no Otra vez Lo mismo Yo no Ya si me gano Ahí Vamos a ver Vamos a ver No se 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 Estás bien 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 Coño Loco Y Mike Quedo de Tres Quítate El Diantres Que Una Maldita Imposibilidad Ganai Y ve Yo creo que Nosotros ya Se salieron De la carrera Bueno De segundo Casi Casi La gano Bueno Deja tu like Comenta Y suscríbete Y nos vemos En la próxima Si quieres jugar Con Sony Sniper Vas a estar Dibujándose El camino Jugando más Dibujo ¡Gracias!